¡Primera vez en MQM! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Melly, qué bella estás! Muy bien, muy contento. Ahora sí, llegó el momento de recibir a nuestra invitada muy especial. ¡Ya está aquí con nosotros! Chicos, pórtense bien, por favor, ¿ya? Yo siempre, yo siempre. La cabrota hay que controlarla. Den su mejor versión hoy día, por favor. A veces. Estamos listos entonces para recibir a Melisa Club. Por primera vez en MQM. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Melisa, qué bella estás! Muy bien, muy contento de recibirte. Cuidado, mamita. ¿Qué le acabo de decir? Que se porte bien. ¿Qué le pone cabe? ¿Por qué? Con su esposo, tú sabes lo que pasó con Alianza. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Qué le dejó un gol! ¡Es verdad eso! Oye, Melisa, cuéntame una cosa. ¿Cómo te sientes cuatro meses y medio? ¡Ay, estoy! ¡Sexo embarazo! Sí, de verdad que estoy muy, muy ansiosa ya por tenerla, ya me falta poquito, o sea, contando los meses, pero estoy muy feliz, es algo que yo quería, estaba deseando y ya se hizo. Y dime una cosa, ¿cómo tomas las críticas, lo que dice la gente? Porque te han dicho de todo por tu sexo embarazo. Sí, pero yo... Pero es una decisión que solo tú tienes que tomar. Exacto, es una decisión buena. Y por último, la que va a ser para atrás. Y yo, ¿no? Porque los papás somos los dos. Por último, la que va a ser para atrás eres tú, no la gente hija. No sé, yo creo que muchas personas están como sufriditas, no sé, no sé, me van a ayudar a cuidarlo, a criarlo, a mantenerlo, no sé. Efectivamente, bueno, nosotros aquí celebramos la vida, por supuesto, y este video es para ti, porque Melisa Club está por sexta vez embarazada, y ya sabemos el sexo del bebé todavía. Saliendo de acá. Ah, muy bien, vamos a verlo. Más piñas somos. Nos vamos con ella para saber. Melisa Club ya está a medio camino de convertirse en mamá por sexta vez. La blanca de Chucuito tiene cuatro medios de gestación y comparte con emoción todas sus ecografías. No hay duda que Melisa lo decretó. Recordemos que hace un tiempo congeló sus óvulos en espera de una nueva oportunidad, y esta llegó. Jesús Barco y Melisa son cómplices, amigos, compañeros y ahora padres, y Club confiesa que eligió al mejor. ¿Qué sensación tienes después de años de tener a tu sexto bebé? Muchas, la sensación de encontrarme en una etapa madura, en paz, con mucha tranquilidad, con experiencia de ser mamá, con la tranquilidad que elegí bien al padre de mi hijo o hija. Sé que será un buen padre, eso lo noté siempre por sus valores y crianza en casa. De hecho, en estas preguntas y respuestas con sus seguidores, hasta confesó que es lo que quiere Jesús. ¿Quieres que sea niño o niña? Niña o niño, no tengo problema, que nazca sanito. Jesús desea una niña. ¡Felicidades, futuros papás! ¡Qué lindo! ¡Me encanta la idea! ¡Ay, felicidades! Oye, sexto, hijo de Melisa Club. No, son siete ya. No, siete. Son seis. No, seis. Carlota. Ahí los hijos que vas a tener, ah, no, siete con... ¡Ay, Jesús! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero que sí. ¡Qué horrible! Carlota, pórtate bien. No, es que escucha, chita. Él es el papá del bebé que viene en camino. Lo que pasa es que muchas veces se dice que el esposo también se convierte en un hijo. ¡Ah, eso me lo he pedido! Yo pensé que lo decía por otra cosa, por la diferencia de edad. ¿Por la edad? ¡No! ¡No, no! ¡Loca! ¡Ay, pero eso me dice que esto ni cosquías nos hace! Sí, la que tiene que aprender de esta situación es Pía. Hace rato que están que le piden más hijos y están que así. Nada, no quieren, ¿no? No, se hace la loca. ¡Mira, mira! No, ¿tú sabes una cosa? ¿Qué cosa? Estábamos conversando mientras veíamos el video y ella me animaba, me decía, ¿no quieres tener otro hijo? ¡Claro, claro! Y yo le decía, ¡ay, qué difícil! Porque ya tengo 46 años, ¿no? Pero Naomi Campbell ha sido recién más. ¡Ay, también dicho! ¡Namí, no! ¡Namí, no! ¡Namí, no! ¡Por favor! ¡Por qué no! ¡Vamos, tía! ¡Anímate! ¡Tú tengo otro hijo acá! Los hijos están grandes. Tú mira, tía, tengo otro hijo sin ningún problema porque acá tenemos Operación Belleza. ¡Pap! Te ponemos bonita. Un ratito, ¿qué me has querido decir? No entendí. Esto. ¡Mamá! Says aamis. Hola. ¿Qué me has querido decir? No entendí. ¡Pap! No entendí. No entendí. Me enamor Ε终 Create. No entendí. No entendí. Gracias por ver el video.